No sé si es amor lo que se ahoga en mi canto, tal vez un dolor o algún recuerdo añorado, adentro de mí la luz se está agonizando. Yo tengo un jacuy en el corazón y un árbol de sombras quemándose al sol, mi pena y mi adiós en tu querer se enredaron. Y quisiera ser un amanecer que empiezan los días jodando el ayer. No puedo olvidar, tengo un perdón en el alma. Me dejo al dolor las hojas de mis mañanas, al viento le doy mi voz y mis esperanzas. Me queda un vivir entre la noche y el alba. Y quisiera ser un grito de amor que canta en el aire su dulce canción. Mi pobre raíz es un otoño en la rama. Pensando en la flor quiero renacer. Apenas soy rote que muere de ser. No puedo olvidar, tengo perdón en el alma.